Y escúchame, te quiero de veras Ni te imaginas de qué forma, pero me cuesta Confesarte mis sentimientos, solo el hablarte me da miedo Compréndeme, te juro que Eres un sueño, por el que muchos suspiraban en el colegio Desde aquel primer momento, en que te vi me enamoré Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas blancas dormidas Solo el ropar de mis labios, te hará la tristeza Porque te quiero y tú siempre me vendrás No habrá tormentas ni nieblas que apartar Todo será como un sueño, hecho realidad Compréndeme, que me amará siempre Será la luz que me desvele, tus ojos verdes Cuidaremos que no se apague, la llama que habla entre los dos Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas blancas dormidas Solo el ropar de mis labios, te hará despertar Porque te quiero y tú siempre me vendrás No habrá tormentas ni nieblas que apartar Todo será como un sueño, hecho realidad Que bello es tener, alguien a quien amar Y que al amanecer, sea un beso al despertar Como expresar, como expresar, tanta felicidad No se puede escribir, ni con palabras explicar Jamás Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas blancas dormidas Solo el ropar de mis labios, te hará despertar Porque te quiero y tú siempre me vendrás Porque te quiero y tú siempre me vendrás No habrá tormentas ni nieblas Que apartar, todo será como un sueño, hecho realidad Que apartar, todo será como un sueño Que apartar, todo será como un sueño